Estamos aquí para mostraros una nueva misión que me acaban de dar Os muestro en el mapa, estamos aquí muy cerca entre la cima de Chingón Y tenemos aquí un teleport, vamos para situaros hasta el pantano de Iguá La cima, el desfiladero abajo, bueno pues justamente este Yo me he guiado para localizarlo rápido por las manchitas rojas estas que hay aquí Bueno, a lo que vamos, os vais a este teleport De aquí Que es este Y tenemos que saltar, a ver si recuerdo bien, hacia allá abajo, hacia aquí Vamos volando Ahí Y nos vamos a encontrar Esta Esta especie de círculo, ¿vale? Que vemos que tiene tres partes con tres triángulos Vale La hemos nos da un texto Vale, bueno, al leer el texto este Me ha dado Esta misión Esta nueva, ¿lo veis? El deseo de Jansha Y pone, encuentra pistas para activar las estelas Parece que Jansha dejó grabado el mensaje En una estela de piedra Así que pone cero de tres Así que hay que encontrar las tres pistas Pues será cuestión de ir Dando vueltas por aquí A ver si encontramos Algo Vale, ahí parece que tenemos algo encendido Un cofre Que no podemos pasar Y esto se ha llenado de enemigos Y me están hinchando, vamos Bueno, vamos al lío El deseo de proteger vamos a meter toda la camita el escudo que pesa con el agua el escudo no se ha ido ahora te vas a enterar tenemos que hacer un vídeo de donde cambió el poder de la protagonista principal a piedra de aire un vídeo rapidito para que lo veáis bueno pues se ve que se ha desbloqueado la barrera sólo hay que matarlo y ahí tenemos parece un triángulo volando bueno vamos a coger nuestro cofre es el primer cofre a ver si podemos cogerla, si vale pues la llevamos pegadita me imagino que habrá que llevarla a la estatua vale pues se ha encendido el primero vamos a seguir buscando vamos por este camino a ver que nos encontramos a ver si es por aquí porque tenemos la zona de búsqueda activa ahí parece que tenemos un bicho grande pero no parece que sea por aquí ahora aquí no parece que haya nada vamos a volver atrás y seguimos buscando a ver ahí parece que hay una aldea abajo hostia y ahí también hay otro bicharraco y tenemos ahí algo que se ilumina ¿lo veis? una estela arriba pues me imagino que ahí abajo es el segundo sitio pero hay un pedazo de bicho bueno vamos a ver si lo matamos vamos a matar primero pequeñito ha sido bajar y adaptarme no cuando no limpiemos los pequeños ¿Dónde nos va a ayudar? Porque aquí son un estorbo Tengo que estar pendiente de grande, de los pequeños, de todo Esto es pesado también Bueno, ya lo vamos a matar Me queda un pelo de vida Vale, lo matamos Y por ahí tenemos al arquero pesado Que tiene que estar por aquí Ahí está ¿Dónde está? Se ha tirado abajo Bueno, pues ahí tenemos el segundo cofre Que se ha abierto Bueno Bueno, pues aquí tenemos el segundo triángulo Que no lo habíamos dejado de atrás Y vamos a llevarlo Ya tenemos dos Bueno, se ha iluminado ya la segunda Y vamos a buscar El tercero Vamos a ver por dónde puede estar ¿Quién necesita ayuda? ¿Quién necesita ayuda? ¿Quién necesita ayuda? Bueno, allá arriba estamos viendo otra luz Así que tiene que ser por allí Vamos a ver qué es lo que hay que hacer aquí Ahí enfrente Justamente ahí Habrá un golem gigante Es decir Mi recomendación es que lo matéis Porque hay otro allá arriba Y si se os junta los dos Lo vais a pasar mal Bueno, pues matáis a este golem Que va a salir aquí Cuando lo matéis Pues os venís para arriba Por aquí Os venís por aquí Y aquí sale otro segundo golem Bueno, pues lo dicho Lo matáis también Este que sale aquí Y ya no hay más enemigos Ya podéis Tranquilamente cogerlo Pues ahora ¿Qué hay que hacer? Pues Os cogeis Para matar Aquí Una piedrecita Aquí Cogeis Ahí, a ver si quiero disparar No sé tanto Cogeis la estrellita Vale, ya tenemos la estrellita Venir corriendo Y tenéis que encender Estos dos faroles Este de aquí abajo De hecho, ahora me he caído Bueno, ese de ahí abajo Y el de... Y el de arriba Vale, volvemos otra vez arriba Vale, este de aquí abajo Vale, este de aquí abajo A ver si ahora no nos caemos Y aquel que hay ahí arriba Cogemos la misma estrella O otra Pero vamos, os recomiendo la que yo he cogido Porque es la que está más cerca Y se disipan Y aquel de allá arriba Pues nos subimos por aquí Si la muñequita le da por subir Vení aquí Encendemos este segundo Y se nos va a abrir Esta puerta de aquí detrás Vale, aquí tendremos el cofre Con el tercer triangulito Tan simple como cogerlo Os volvéis Os volvéis Al principio A donde iniciamos la aventura Os venís por aquí corriendo Hasta el círculo Hasta aquí Y se nos completaría Una vez que tenemos esto Se nos van a desbloquear Allí arriba Una sala que hay Y tenemos tres cofres Venís por aquí Subís para aquí arriba Venís hasta aquí Y aquí tendremos tres cofres Que es lo que te digo Perdona, pero he tenido un pequeño problema Y el último trozo del vídeo Se ha borrado Lo he perdido entero Así que os lo voy explicando Como puedo Bueno, pues aquí salió un cofre Aquí sale otro Y aquí sale otro Y aquí sale otro Son tres cofres valiosos Que no está mal de recompensa Y ahí terminamos la misión Bueno, espero haberos ayudado Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo Pues suscribiros al canal Y comentar Un like Un like Siempre lo que queráis Venga, pues listo Venga, hasta luego Si te vas conmigo Check un like Desde el segundo Gracias por ver el video.